Seguimos recorriendo la ciudad con la noticia. Nuestro compañero Juan David Ocampo nos entrega información muy importante. Para los jóvenes que quieren estudiar, están en la localidad de Teusaquillo, exactamente en el barrio Nicolás de Federman, porque 7200 bogotanos podrán acceder a todos a la U. Si usted no quedó seleccionado a los jóvenes a la U, pues puede ser parte de este otro grupo. Adelante Juan David, explíquenos. Sí, y hace un par de días se entregaron los resultados de jóvenes a la U. 11.000 personas que fueron beneficiarias de este programa. Muchos de ellos todavía no saben que han sido seleccionados. Secretaria de Educación, bienvenida a Río Bogotá. Contémosle a los televidentes, ¿qué pasa si una persona no alcanza, digamos, se sale de las fechas, se le asigna a otra persona o qué pasa? Sí, efectivamente, pues el lunes tuvimos esta feliz noticia para 11.000 beneficiarios, 11.000 familias. Entonces, dos cosas muy importantes. La primera es aquellas personas que ya fueron seleccionadas, por favor, consulten la página. Todos tienen que consultar la página. Está en educacionbogotá.edu.co o en la página de la agencia Atenea. Ahí sencillamente diligencian unos datos y van formalizando su proceso ante las universidades. Aquellas personas que no los han hecho, les queremos pedir que por favor lo hagan, porque nosotros tenemos una lista de posibles beneficiarios, porque no queremos perder ningún cupo. Entonces, cuando alguien no se matricula, cuando alguien no formaliza, pues sencillamente quedan unos en lista de espera y nosotros vamos llamándolos uno a uno. Entonces, la invitación es a que consulten, formalicen. Y sí, desafortunadamente no pasaron, porque tuvimos más de 41.000 personas que se inscribieron. Yo les quiero hacer otra invitación. Tenemos una maravillosa convocatoria, todos a la U. Esta convocatoria está abierta, va hasta el próximo 14 de julio. Es para formación en ciclo corto. Esa formación pequeña que necesitamos para algunas habilidades laborales. Entonces, también invitarlos a aquellos que no fueron beneficiarios o aquellos que quieran estudiar, pues que lo puedan hacer en esta otra modalidad. Secretaría, fueron, o sea, son más o menos, están ofreciendo 7.000 cupos, 7.200 cupos. Entonces, me decía, temas de salud, qué otros temas exactamente y en qué universidad va a ser. 7.200 cupos que tenemos en este momento abiertos para formación en ciclo corto. Aquellas personas que necesitan formación puntual para alguna competencia laboral, salud y vida y en tecnologías de información y comunicación. Y lo estamos haciendo con la Universidad Nacional de Colombia. Maravillosa noticia, porque pues es de las mejores universidades de la ciudad del país y lo hacemos con la universidad. ¿Y es de manera también gratuita? Es de manera gratuita y algo muy importante, no tiene la limitación de edad hasta los 28 años. Eso es muy importante. Todos a la U requiere que sean mayores de edad, mayores de 18 años, no tienen límite de edad y hacemos una formación 500 horas, más o menos, de las cuales 200 horas son en competencias socioemocionales e inglés. Y el resto en técnico. ¿Dónde se pueden inscribir exactamente a todos a la U exactamente? Todos a la U en la página de la Secretaría de Educación y en la página de Atenea. www.educacionbogotá.edu.co Y también www.agenciatenea.gop.co Ahí lo puede estar usted también inscribiendo. Muy buena noticia para todos los bogotanos. A esta hora de la mañana se puede inscribir a todos a la U 7200 cupos. No es requisito tener hasta los 28 años. También lo puede hacer si tiene más de esta edad. Continúe con más información aquí en Arriba Bogotá que sí le responde a la ciudad. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate de las últimas noticias. Somos City TV.